Ah, puta que rico hay. Brando, brandero, brandal, bandido. ¿Cómo has estado, Brando, hace tanto tiempo que no? Que no abro stream porque no tenía internet. Hijos de su puta madre, todo el día me han tenido sin internet hoy día. Todo el día, pero así desde las 8 de la mañana, cero. Cero, Brando. Bueno, estoy haciendo la prueba a ver si funciona ahora. ¿O sigue mal? No lo sé. ¿Qué tal estás, Brandito? Temazo, ah, temazo. Me veo muy raro. Ah, ahora, 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 mejor. ¿Qué tal etapa? ¿Cómo has estado, Brandito? Oye, qué mierda, de verdad. ¿Cómo me dejan sin internet tanto tiempo? Si vieras todas las llamadas que tengo del servicio técnico. Técnicos, técnicos, mira. No, ahí viene con los cuernos. Ah, sí, los cuernos ya están ahí. Mira todas las llamadas que hay, Brando. Mira. Mira, mira, mira. Todos son técnico. Técnico, Movistar, técnico. Mira, técnico, Johan de Movistar. Técnicos, técnicos, técnicos. Todos los malditos días, man. Todos, todos, eh. Hasta Oronplay está igual. Ah, Pikachu. Pikachu, DJ. Oye, Brando, qué mierda, de verdad. Ha sido un calvario todo esto de estar sin internet. Es una mierda. Hoy en día no puedes hacer nada. Nada. Oye, qué jodido. Pero ya, de momento está bien. No sé, si se va el internet, se cierra todo. Y F, ¿no? Ombre, Ombres, 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 Z, 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 Z. Voy a bajar un poco el al... No, ahí, ahí. Ahí, ahí mejor. Ahí mejor. Ahí mejor. Ombres, Z, Z, Z. Ombres, Ombres, con Z. ¿Qué tal has estado, Brandito? Ay, Dios mío. Oye, hace tiempo que quería jugar tantos juegos y no he podido. ¿Por qué no he tenido internet? Claro, de payaso. Pa' ti, pa' ti. Ese es pa' ti. Hola, travestis. ¿Cómo estás? He vuelto, Brando, he vuelto. A ver. Oye, hace tiempo que quería jugar ese terrorro. Pero no sé, mira. Veo que está mucho mejor en internet. No tengo fotogramas perdidos, pero... No está como debería. O sea, normalmente están sobre 3.000. Está en 2.500. Va lento, pero funciona. Funciona. Y sí, quiero jugar ese terrorro. Es un buen juego. No sé si has visto a esa TikToker. Oye, Pablo se le antojó hacer una... No sé qué mierda. Y bueno, algo así. Entonces, pues, a ver. Probamos el jueguillo este. ¿No? Ahí está. Y vamos a abrirlo. A ver, vamos a abrir el juego este. Y vamos a ver qué tal está. La situación. Abriendo. A ver, vamos para allá. Al fin vamos a poder jugar un jueguito. Por lo menos. ¡Brando! ¡Oh! Aquí. Aquí, aquí. Mira, con el chat. Con el chat. ¿Y se escucha? Sí, ¿no? A ver, la voy a subir un poco. Ahí. Y saco el chat, ¿no? Saco el chat para que se vea mejor. ¡Ah! La del TikTok. Exacto. Esa misma. Así es ese. ¡Bruh! Te asusto, güey. La chica TikToker sí lanza con un juego. Y por lo que veo es bueno porque tiene buena calificación. Lo mejor de todo es que es gratis. Eso es lo mejor. Está gratuito en Steam. Así que hay que probarlo, ¿no? ¿Qué tal está? Nunca lo he jugado. No lo he visto. Tampoco quería ver de qué va el juego. Porque no me quería spoilear. Básicamente. A ver. ¿De qué tratará? Supongo que trata de la chica. Voy a usar comandos. A ver si funciona todo esto. A ver. Sí, sí funciona. Pero muy fuerte. Pero no importa. Lo vi a Germán que lo jugó. Un montón de gente, ¿eh? Brandon le dio un pellizco en el poto a mí. A ver. Vamos a ver de qué trata el jueguillo. Vamos a ver de qué trata el jueguillo. Es que la cara que lleva esta vida en el juego es igualita de igualita. A ver. No sé de qué trata. No sé cómo se juega. No tengo idea. Nunca lo he jugado. Solamente he visto ahí. A ver. Interactor. Ah. Ah. Ya estoy jugando. Extrañaba pellizcarte el poto. Ah, grandito. Yo extrañaba que me pellizques el poto. Mira. Y le ponen un video original de ella. ¡Qué genial! Leche. Mucho leche. ¿Hola? Apaga esa mierda. Déme, 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 déme leche de mi palo. Mira, un mando de play. Leche de mi palo. Para que se siente ahí la mierda, ¿no? O sea, con el clic derecho agarro. Con el izquierdo los lanzo. ¿Pero qué consola es esta hablando? Uy, se cayó la consola. A ver. ¿De qué trata? Terror. Terror. Un juego de mierda. Bueno, no. Es un buen juego, creo. Pero vamos a ver cómo va. ¿Qué? De verdad. Me pagarás por esto, ¿eh? Objetivo. Pon la mesa. Entonces, todo lo que está brillando de amarillito. Ah, no. No hay opciones. Mira. Todo lo que brilla de amarillito. Lo tengo que... Uy, se cayó la gaseosa. Pablo. Pablo. El Pablo, ¿no? El meme. Ese, ¿no? Sí, el mismo. Sí, el mismo XD. Impactante. Ah, me agacho con este. Ah, y con Shift corro. Sí, con Shift corro. Con este me agacho para verle... Para ver algo, cosas. Bien, bien. Eso mierda. Vale. Hay cosas. Estos, ¿qué son? ¿Qué es esto? Ah, con este botón se hace zoom. Y sigue hablándome. Sigue hablándome. Lo genial es que sigue hablándome. Escucha. Te estás cruzando en sus directos, no cliquetis. Y a mi novio le encantó. No es verdad. No es verdad. Yo ni he probado eso, eh. A la mierda. Sal de ahí, cerdo. Sí, tengo que poner los platos. Y la mesa y todo. A ver. Vamos, corre, corre, corre. Ahí. ¿Por qué caminas tan lento? Qué miedo. Vaya cara, ¿no? Qué gente que tiene. Mira la cara de pan. Pero bueno. Lo único que veo mal es que en sus TikTok están en horizontal. Y su teléfono estaba en vertical XD. ¿Te gusta lo que te he preparado? Sabe raro. Está excelente. ¿Qué le digo? Sabe raro, ¿no? Sí, sabe raro, men. Vaya, vaya a dormir. Vaya a dormir. No voy a ver unas triple X antes de dormir, eh. Huérco XD. Huérco. Vamos a hacer un investigamiento a la casa. ¿Qué hay? A mí acá tienen otra mesa. Yo armándola de allá y no puedo armar esta. Oye, ¿ese no es agente, Maxo? Pero te cocina y le dices que sabe raro no pliquetis. Pues sabía raro, Brando. Lo probé, lo probé. Sabía raro. Hombres. En fin, hombres con Z, Z, Z. Ve a dormir. Bueno, me voy a dormir. Hombres. De momento va bien, ¿no? Todo el internet también. Sí, bueno, va bien, va bien. Oye, pero ¿quién pone en la foto de toda su carota ahí en el corredor, eh? Se te extraño, papu. No, igual, igual. Yo no lo he extrañado. No podía hacer nada. Ni siquiera podía subir los videos de lo que hemos jugado al Silent Hill 2 al YouTube. Porque no tenía internet, Brando. Si todo está bien, pues yo lo subo mañana, ¿no? Solo he subido la primera parte. ¿Se puede abrir la puerta? ¿Qué es esto? El sistema está ocupado. El sistema está ocupado. Fotos. El sistema está ocupado. Brandito. Pd. Rorro. Password. Rorro. Contra el siguiente correcto. Email. El sistema está ocupado. ¿Dónde es mi cuarto para dormir? ¿Dónde es mi cuarto? Habrá que averiguar, ¿no? Es que las fotos, de verdad. A ver, ¿hola? ¿Dónde estoy? Ah, vale, vamos por allá. Oye, qué buena casa, eh. Mía, mía, muy chula, eh. ¿Me suicido? Uy, ¿te imaginas que caigo y muero? Una mentira, ni idea cómo es XD. Es para ti, Brando. Si tu ventana sopla un viento frío, no te asombres, amor mío, que puede ser solo un pedo mío. Ah, grande. Poeta, poeta, te llaman Romeo. ¿Hola? ¿Se murió? Rico, pedo, XD. XD. ¿Hola? Solo si sabe a flores. No, debe saber a pedo, pero en el bosque. Una miradita. Ah, rico. ¡Eh, no tengo sombra, eh! Oye, pero ¿quién pone una cara en el baño mientras vas cagando? Mira, te sientas a cagar acá, ¿sí? Báñate antes de dormir, Ferdo. Mira, te sientas a cagar así, feliz, y ves la cara, toda la carota ahí. ¿No? ¿Qué es esto? Entraste a bañar, no se puede. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Solamente utilería, es utilería. Parte del escenario, no se puede entrar a duchar. Mami, hoy día vas a saber que es candela, mami. Qué rico, yo quiero su foto en mi baño, XD. Yo quiero su foto. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Hola, Pablo, es hora de despertar. Habla con Roro. ¿Pero qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Las doce! La medita, la medita del día. Listo, vámonos. Quiero morir, papi, quiero morir. Oye, buen escenario, todo bien, todo bien, chulo. Habla con Roro. ¿Y dónde está la Roro? Escucha por acá. Ja, 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 quien carancho se despierta a las doce am. Puede ser el Pablo. ¿Hola? ¿Buenas? Movistar, le informa que te imaginas. ¿Hola? ¿Hola? ¿Buenas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Cámbiate de una vez y el primer mes por solo 30 pesos, te damos 1200 megas para navegar. Llamadas y redes sociales ilimitadas durante 30 días. Además, si quieres todos estos beneficios dos meses más... ¡Mierda, arregla mi servicio! ¡Arregla mi servicio! ¡Y no estoy ofreciendo mierdas! ¿Eh? Véyansele, mierda. Arregla mi servicio primero. ¡Mamagüevos! ¡Malparío, gondorrea! ¡Brr! He escuchado zapatitos caminando por ahí. Así se abre. ¿Qué es la publicidad a esos mamayemas? ¡Son unos mierdas! ¡Son unos mierdas! Me deben plata mierda, ¿eh? No les voy a pagar ni un dólar, ni un sol, nada. Ni un peso, nada. ¡Hola, raro! ¡Hola, raro! ¡Hola, raro! ¿Me hablas? ¿Estás ocupada? ¡Hola! ¡Ah! ¡Wolly! ¡Ah, y me está preparando algo rico para mí! Buenas tardes, Wolly. Etcétera. A sus órdenes, jefe. A sus órdenes, jefe. Así sí. Así sí. Ah, sí, sí. Wolly, 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 ¿cómo estás? A ver. Así sí, así con cariño cualquiera. Vamos para acá. Te pongo todo lo que tú quieras, mami. Así con cariño, mami. Yo te pongo todo lo que tú quieras. ¡Brr! A ver. Plato. Faltaba la coquita, ¿no? La coquita, ¿no? ¡Eh, Wolly! Sigue esperando la respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo? Coquita, coquita. ¿Cómo? ¿Pero solo toman coca? ¿No toman agüita o un jugo? Listo. ¿Qué respuesta? Esta, mami, esta. ¿Qué es lo que usted quiere? Ah, tengo que comer, ¿no? ¿Ah? Coquita, 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 coquita. Coquita, coquita. Su pocola se llama, no se llama. ¡El George! Hermano, ¿cómo estás? ¡El George! ¿Cómo estás? ¡El George! ¡El George! ¡El George! ¡El George! Te escucho repetido como si tuvieses eco. ¿En serio? Brandoes, ¿verdad? ¿Se escucha con eco? No sé de qué hablas, Brandis. Pablo Taño será. Tiene Pablo. ¿Qué hay de comer? Hoy cocino yo. Yo lo escucho bien. Qué raro, George. Tiene virus, ¿eh? ¿Qué ha atrevido, señorito Pablo? Etcétera. ¡Eh! ¡Eh, qué grande, George! ¡Qué grande, George! ¡Besos, papu! ¡Besos! ¡Qué grande, George! ¡Muchas gracias por ese prime, papu! ¡Muchísimas gracias! Yo también lo escucho bien. Entonces, ese es problema del George. ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Muchas gracias, papi! ¡Te mando un beso en tu axila francesa! ¡Ayúdame a preparar la mesa! ¡A sus órdenes, jefe! Oye, ¿pero qué tiene las patas? ¿Cosas eran de intro y insinuos? ¡Ah, vale! ¡Grande, George! ¡Muchísimas gracias! Hacemos a perrito caliente. Tú pones el pan y yo la salchicha. ¿Qué dices? ¿Te animas? ¡No, no, gracias! Ya comimos, ya comimos. ¡Oye, George! Estoy volviendo después de un buen tiempo. No tenía internet. Más de 10 días. Gracias a los hijos de su Pink Floyd de Choristar. Bien, ¿eh? Perros desgraciados. Y toda la mañana he estado sin internet. Toda la mañana. Ya le mostré al Bernito cuántas llamadas he hecho. Más de 50 llamadas. Y no es exageración, ¿eh? No podía enviar nada. Tenía que mandar unos documentos también. Tenía que usar los datos de mi móvil. Y no tengo señal en mi móvil. Me he demorado como... A lo mejor ya no recuerdo porque me duele la cabeza. Oye, o sea, Pablo solamente pone los cubiertos y nada más. No hace nada más el hombre. Y no te sigue hablando yo pasando por atrás, ¿no? Corriendo así, saltando. Hola, mamá. Mira. Estoy en TikTok. Ah, perdón. TikTok. Siéntate. Cómete la comida y cómete esta más. Oye, ¿cómo todos los días lo mismo? Rorro. Estoy comiendo todos los días lo mismo. Oye, hermano, ¿y cómo estás, George? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Ah. ¿Y no puedo tomar coquita? ¿Tupocola? Chupacola. Se llama chupacola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se oscureció todo de así, de la nada. Algo pasó, ¿eh? Son las 3 y 6 de la mañana. Ay, no puedo correr, no puedo correr. Hola, ¿está aquí señora que gritó? ¿Está por aquí? Pues no. Aquí todo bien grande, George. Aquí, aquí está aquí. ¿Hay alguien aquí? Señora, ¿está usted ahí? Voy a que gritar como... Señora, ¿está ahí usted? Creo que no está. Creo que no está. Debe estar abajo. No dice ni siquiera qué hacer ahí arriba. O sea, ¿bibes? ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? ¿En Arabia? ¿Eso qué es? ¿Está en Arabia? ¿Me regalas un camellus? Oye, abre, abre, abre. Mira la escopidera de Salty. ¡Ting! Vamos para allá. Escucho, escucho como pasos, ¿no? Que se arrastra alguien o algo. Es como estarían cortando pelo, ¿no? ¡Abre, abre, abre! ¿Es aquí? Es como que acá, ¿no? Como que acá suena, ¿no? Pero la clave, la clave. ¿Cuál es la clave, miren? ¿Qué es esto? Ah, el mando del Play. ¿Qué suena? ¿Qué suena, George? ¿Qué suena? Oye, George, por tu sub. Tienes nitro, ¿eh? Tienes nitro gratis, George. Por tres meses incluso. Tres meses de disco nitro te dan, ven. Gratis, ven, gratis, ven. George, gratis. Por la suba, 71 de octubre, March. ¿Qué suena? Como estarían cortándole el pelo de la axila, ¿no? Son así, siendo las tres y seis. May. ¿Qué estaba haciendo ahí? Lo sabía. Ahora lo sabes. No me asusté, digo Blue Label. Perdona, Pablo. No quería despertarte. No es la primera vez que me despiertas con uno de tus TikToks. No, no hay que ser así. No, se ha cocinado. ¿Estás bien? Ah, menudo susto que me has dado. Me regreso a la cama. Ay. Una miradita, una miradita. Vámonos. Pero ¿por qué has estado como si te hubiera atropellado un carro? ¿Eh? Cálmate, Mian. ¿Qué hay acá? Bajamos, no bajó, no bajó, ¿no? Porque si bajo puedo ver al fantasma y me asusto, ¿eh? ¡Bú, te asustó! Un poco más lento no puedes caminar, desgraciado. ¿Y por qué no prende la luz? Vuelve a la cama. Ok, ok, ok. Vamos a la cama. ¿Por dónde era? Pensé que este era un cuerpo, ¿no? Me acuesto, me hago... Y me duermo. Y me duermo bien sabroso. ¡Ah! Puta, qué rico. Ah, vale, decía mi cuarto. Habla con Rojo. ¡Wui, wui, monsieur! ¡Wui, monsieur! ¡Le yorché! A ver. ¡Yuhu! ¡Me suicido! ¡Wui! ¡Push! ¡Ja, ja, ja! Hola, Rau. Hola, Rau. Eh, buenos días. Me vas a matar con tanta comida. No, 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 no. No seas, no seas así. Ya me imagino, etcétera, etcétera. Pablo, solo vive para preparar la mesa y nada más. Pablo, haz algo. Solo haces la mesa y nada más, perro. A ver, pon cubierto. ¿Pero qué habla? ¿Qué habla? ¿Cómo? ¿Que metió el rabo? Vale, 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 platos. Plato. Plato dos. Plato dos, plato dos. Sabroso. Taza de corazón. Otra taza de corazón. Listo. Taza de corazón. Eh... Quiero tomar esto. No sé qué es, pero quiero tomarlo. Bueno, se cayó. F. Coquita. Ahí viene, ahí viene. Mira, a mí no me contesta. Ya se le subió la fama. Eh, George, eh. George, George nos ignora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora es internacional El guión cerdo Cérdo Cómete la comida Pero vaya cara Vaya cara, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Habla con Rorro Oye, este, ven, solo come y duerme Solo duerme, solo duerme y come Solo come y duerme Una cagadita ahí Hasta cuando cago Pienso en ti Pero es que en serio ¿Quién pone la carota ahí de su mujer en el baño Mientras va cagando va mirando esa cara? Me sentiría observado Bueno, me voy, vamos La Rorro nos está esperando ¿Ya se abre? Nada Bajada épica Nada ignorando Estoy cansado Casi medianoche Aunque aquí son las 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 de la noche En La Habana, Cuba Hola, Rorro Me vas a matar con tanta comida, mierda Qué atrevido señorito Pablo ¿Qué atrevido señorito Pablo? Etcétera Ando, ayúdame a preparar la mesa Ay Dios mío Todos los días yo la mesa y nada más Déjame cocinar A ver, a ver, a ver pues A ver pues Oye, pero nada más trata de eso El juego de preparar comida y ya Supongo que hay acción, algo, ¿no? Podrías prestarme un beso Mira, ahora contesta enojado Brando señor Jagger ¿Cómo? Oye, mira Toma mientras Estará limpio el piso, ¿no? Contéstale todo de mala manera Y limijerdo A ver si creo, ¿no? Ahora creo que sí Hay que contestarle así, renegado A ver, ¿qué pasa? Ok, ¿qué quieres, mierda? Hola Pablo ¿Qué quieres, coño? Un puñetazo Espérate, es más ¿Puedo dar un botellazo? Le traspásale Le traspases un fantasma Ro-Ro Ro-Ro ¿Qué me estás preparando, Ro-Ro? Espero que no sean tallarines Otra vez, Ro-Ro La misma comida todos los días Ya, de verdad Haz un huevo frito o algo Lo mismo todo el tiempo ¿Qué te pasa, mujer? Eres millonaria Hazme una pizza Que todos los días Es de tallarín ¿Y cuándo te como a ti? ¿No? Eh, 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 eh Otra vez Esto sí fue más grande ¿Qué? ¿Quién se... ¿Quién anda ahí? ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién cerró la puerta, eh? Jimmy Pablo Va a salir rodando De tonto espaguetis XD Oye, sigue, eh Hoy Pablo Te veo más gordo que nunca ¿Habéis comido mis tallarines? Sí, mami Salta, salta Salta así espectacularmente Épicamente No me digas Que has hecho cara Otro plato Me lo pag... Ahí está, ahí está, ahí está Mírala, mírala ¡Ay! ¿Pero por qué te levantas así? No es la primera vez Que me despertas Con tus TikToks Sí, mierda Sí, mierda No me grites, eh Estás obsesionada Con este TikTok Así son Te engordan Para que no corras Después Y para que nadie te mire, eh Necesito acabar con esto Madre Antonia Uy, uy Uy, Pablo se enfadó, eh No, pero no llores Pero no llores Toma, toma Te doy un plato No llores Toma, toma Te doy un cuchillo Y un cubierto Toma Brando Le has hecho llorar Al arroro Bueno, me voy ¿Por qué tú me has dicho Grítale, insultale, insultale Me ha pegado Me ha pegado Pero arroro ¿Por qué me pegas? Pero, pero Pero no me quería Mi cabeza Oye me ha dado pero una Oye me está metiendo Me está metiendo Oye me he bajado acá Me está metiendo al sótano Pero horror Ah espera me está encadenando Pero por qué me pega Y ahora te tiene amarrado como cerdo XD Es verdad Ahora soy un cerdo de matadero para ella Está reconociendo la voz No puedo hablar No puedo hablar Párate en la oscuridad Hay que destruir la luz Lo mismo de siempre Mierda No puedo moverme Me tiene como un perro Es que se prendió el micro Se prendió el micro Si si es mangel Mira mira ya se prendió el micro No puedo hablar muy fuerte Porque me va a escuchar esta bitch Tengo que romper el foco A ver si es que se rompió el foco Se rompió el foco Se rompió el foco Empújala Empújala Mierda Rompe rompe La llave la llave la llave Corre Pablo Corre cerdo Abre 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 papi abre Agarra la llave Mierda Cómo abro Cómo abro Cómo me saco Mierda Qué hago Se va a levantar Me va a pegar Ah no puedo No puedo Vale vale Se levanta y me hace así Saca el dedo Cierrala Cierrala Ja 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 Llama a la policía ¿Dónde está el teléfono? Mierda ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Me está escuchando Es que me está escuchando El micro se ha prendido El micro se ha prendido Arriba Somebody called now Da miedo No es rorro ¿Cómo te va a dar miedo? Rorro Eh Eh Llegó todo lo Está huasca Está huasca Corre Corre Pablo Mierda Mierda Viene Viene La Pabla Mierda Está borracha Espera Escapa de la casa Mierda Toma Ah Corre Corre Agarra una silla Salgo Mierda Ah Ay me pedo Me pedo Me ha pegado Ay otra vez Otra vez La puta madre Mangel Ayúdame Mangel Mangel Ayúdame Papi Ayúdame Mira es que Mira es que Allá atrás Dice Para atrás La oscuridad Hay que destruir La luz Mierda Efe No no Miau 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 Bien kind Comételo todo Comételo todo Para romper el foco Comételo todo Cométela toda Cométela toda Come Agáchate calladito Calladito Corre Pablo Es que estoy amarrada Es que no me tengo que dejar atrapar Espera me está escuchando Me está escuchando Me está escuchando el micro Oh Hola buenas Corre a la habitación Hay que sacarle la silla Toma Al baño Ala Ahora si se murió Ahora si se murió Al baño Eh mierda Es que se levanta y está así O así no sé La mataste jajaja Cierra 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 Pone seguro No se puede poner seguro Hay que llamar al policía Pues soy Pablo Pues soy Pablo y voy a llamar a la policía Eh Hostia coño Que teléfono Policía Policía Ay de verdad ¿Te imaginas? Telefónica le informa que no tiene servicio Eh Eh Escapa de la casa Mierda 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 Corre Corre Pablo Ay Corre 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 Pablo Pablito clavo un clavito Un clavito Pablo clavito ¿Dónde está la puerta mierda? ¿Dónde? ¿Dónde está la puerta mierda? ¿Dónde está la puerta? Puta madre Mierda La borracha esa viene Viene, viene la borracha Ay Ay Ah Ah Otra vez No Tengo que escapar Tengo que escapar Si no voy a estar aquí en un bug Mozo 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 Pero corre Puerco Es que no corre No corre Dejuro que apreste el botón para correr y no No, no corre Tengo hambre Ofame Ofame Ay de verdad Soy 좋아요 Soy un prisionero del amor Soy un prisionero del amor Oh Pull Pua Es que tienes que bajar los kilos de espagueti que te comiste ja 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 Si creo eh Mangel, ayúdame Mangel Dice Mangel con una M de corazón Para atender la oscuridad hay que destruir la luz ¡Eh, señora! ¡Señora! ¡Tengo hambre! ¡Señora! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pablo! 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 Tienes que ir con Mangel, V. Es que no me lo puedo llevar. Ya no se rompió el plato, ¿eh? Va a caer de cabeza en el plato. ¿Pero cómo haces una bombilla casera? ¿Qué le pones una lucierna? ¿Qué? ¡Cuidado que te caes! ¡Cuidado que te caes! ¡Eh! ¡Cuidado que te caes! ¡No corre, mierda! ¡No corre! ¡Mira la mano! ¡Mira la mano! ¡Corre, corre! ¡Para que te agachas! ¡Para que te agachas! ¡Corre, corre! ¡Es que no! ¡Corre! ¡No puede esconder! ¡Esta es la salida! ¡Esa es la salida! ¡Tengo que venir por acá y acá! Te agarra, supuestamente XD ¡Hala, mierda! No puedo quitar esto, poner un clavo o algo para que se caiga Camina como borracha, ¿eh? Llama, llama, llama al telefonito Llama al telefonito XDDDDDDD Ja, 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 xd, xd Jenny Contreras, man Muchas gracias, parece Pablo Bienvenido, bienvenida ¡Eh, eh, eh, eh! Está borracha y me quiere pegar Mila y no puedo desaltar Pablo ¿Por dónde era la salida? Por acá No, mei, no No puede escapar, Brando Jódete Me voy, me voy Me voy con otra No vale, no vale Mierda, mierda, pero Dile a Roro que está loca ¿Pero cómo se lo digo? Jenny, muchas gracias por el follow, bienvenida Mangel, ayúdame, Mangelito, Mangel Papi ¿Tengo que decirle eso? ¿No? Mozo, mozo, tengo hambre, mozo ¡Eh! Ay, de verdad Creo que ya pasó esa parte Es que cada vez que me mata Tengo que volver acá Miau Mía, mía, ¿cómo, cómo? No me pegues Ay, Dios mío Rompe, rompe el foco Toma, mientras Señora Señora O sea, tengo que decirle que está loca Pero así decirle O apretar un botón Botón loca Me pone a escribir loca Señora ¡Eh! Miau Antes de llamar a la policía Investigó las habitaciones Oye, ¿cuál es su contraseña? ¿Verdad, no? No Atraer Luz ¿Será la contraseña? Porque es tan rojo, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡No hay luz! ¡Loca! ¡Mondongo! ¡Mondongo! No, no me escucha No me escucha ¡Merequetengue! ¡Empuja, empuja! ¿Pero de dónde se le cae ese? ¡Sangre, sangre! ¿De dónde se le caen las llaves? Debe olear a mariscos las llaves ¡Abre, abre! Llama a la policía ¡Y me insulta! ¡Se muere! A ver, me dijo Me dijo Jenny Que hay que decirle que está loca Cierre la puerta Y el verano dice Que hay que investigar No te agaches, güey ¿De dónde saco la contraseña, men? ¿De dónde? ¿Esta puerta se abre? ¡No se abre! ¿Te puedo decir algo? ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, dímelo! ¡Dime, dime! ¡Uh! ¡Uh! Vamos a investigar Que hay cosas ¡Ah, mira, mira, mira! Industrias Troyar Que yo sé dónde ¡Dímelo, dímelo! Que no sea para terminar el juego No, pero ya falta poco Ya, esto creo que es la final Pero es que me está escuchando A mí me hace prender el micro Industrias Troyar Industrias Toyar ¿La clave será Troyar? Troyar ¿Cuál es la clave? Jenny Jenny Oye, ese no es Vegeta ¡Vegeta! Cartas ¿Será Troyar? Me llevo el gato Porque me da miedo Y no me puedo robar Su teléfono Está en la papelera En el cuarto Donde está el computador Y un papelito ¡Ah, grande! A ver, vamos a ver Vamos a ver Yo sabía que había algo En ese Y aquí se basurero Por eso sacabas La Coca-Cola de ahí Pero me llevo al gato Me robó al gato ¿Por qué no? ¿Dónde era? ¿Aquí? No, allá No, este era Este era Ven gato, ven gato Acompáñame Cítate ahí En esta Unc4f3.2002 ¡Gato Editero! ¡Buenas tardes! Hemos vuelto Unc4f3.2002 Unc ¿Qué era? Unc Unc Pero tiene punto Unc4f3 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 A ver No Password Unc4f3.2002 ¡Eh, eh, 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 estoy apretando botones! Contra señal incorrecta Unc4f3 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 Punto Oye, hoy sin punto 2002 2002 Unc4f3 Punto Dos mil dos ¿Cuántas de señas incorrecta? ¿Por qué? A ver Cuatro F Tres Punto Dos mil dos Ahora, ahora, ahora Grande Brando Prueba sin punto ¿Cómo gana 85 millones? Van 85 mil Saldo disponible 10 millones 858 mil 73 euros Beneficio diario 50% Me transfiero a mí mismo Me transfiero a mí mismo Todo, todo, ¿eh? No le dejo nada Por golpear mi cabecita Destinatario ¿Y cuál es mi correo? Pongo mi correo ¿Qué ver? ¿Qué ver? ¿Qué pongo correo? Pichón Pichón Sabroso Arroba Gmail Punto com ¿Te imaginas, Brando? ¿Que se transfiera de verdad? Yo quiero, yo también quiero Transfiriendo fondos a cuenta Pichón Sabroso ¿Te imaginas que sea real? ¿Te imaginas que sea real? ¿No? Jenny, Jenny Si pongo mi correo ¿Me transfieren 10 millones? ¿Saldo disponible? Cero Jajajaja Roró, jodete Y llamo a la policía Pero agarra el muñeco Te robo tu dinero Y al muñeco más Ahora te va a hacer sopa de Pablo XD Pero no puedo llamar a la policía Mira No puedo, no puedo ¿Por qué? ¿Por el gato? No puedo Se petó, se petó Ah, no, ahí está, ahí está Gato Miau Iniciando Eh Roró Jajajaja Gato Miau Corre, corre, corre Corre, corre Jajajaja Ese miau Prende la luz Prende la luz Corre Oye, coye, coye No puedo salir No puedo salir ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde escapo? Por la ventana, güey No me pegues Mierda La ventana Era la ventana Gato Pintamá La ventana del cuarto Cierto Of Otra vez Miau Ofame Ofame Señora No puedo robar nada de acá Debo robar todo, eh Me voy a escapar por la ventana Por la ventana del cuarto ¿Verdad? Mangel Me fallaste No me ayudaste No me ayudaste Mamahuevo Mamahuevo ¿Eh? Me pegas, eh Te rompo el foco Es más Te rompo el foco Mierda No puede ser No, no, no Se me ha caído el plato ¿Con qué lo rompo? Con Mangel No se rompe Era el plato Mierda Era el plato Ven Señora Tengo hambre Señora Eh Oye, no puedes caminar más lento Mangel ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Señora Que lindo Es un chato Chato Mario Jeje Pues me lo como Pues me lo como Después te como a ti Mierda, eh ¿Qué crees? ¿Qué crees? Rompe, rompe, rompe Toma Señora Jejeje Un dorito más tarde Tres doritos más tarde Eh Señora Eh Ya viene, ya viene Hay que esperar Hay que esperar Otro gato Ah Una más Una más Ah Ahora mismo Ahora mismo voy Pablo V Ah No se rompió tu plato O sea Que Cáete Mierda Mira su axila Toda peluda Eh Corre, corre, corre Corre No me insultes Eh Mierda Corre, corre Por la ventana Tres doritos más tarde Ah Mierda Hay que robarle otra vez La plata La plata Brando Dame tu correo Te lo transfiero Los millones Oye Pero funciona ese correo Si pongo mi correo real Funciona Funciona Te sale igual A ver Espérate ¿Cuál era la clave? El brandito Nos había escrito ahí La clave Ahí está Vale, vale, vale Oye Qué grande Jenny Nos ha dado un trucazo ¿Y qué pasa si no te transfieres? Es UNC UNC 4F Eh Muchas gracias Gato, gato, editero Gracias por seguirme Papi Ahora te va a crecer el pilín Un milímetro más Por eso 3.2002 ¿No? No, me he equivocado La contraseña UNC 4F 3 Mondongo Mereket Tengue Eso, eso, eso Papi Eso, eso Dame Dímelo Dímelo Papi Dámelo Así Dámelo Así Brando Brando Te transfiero Los millones Saldo disponible Cero Ah, ya me lo transferí Ya me lo transferí Mira, ya me transferí Todo su Su money Su money No puedo agarrar uno de estos Y meterlele en la cabeza Mierda Me está escuchando Es lo peor que me está escuchando Policía, policía Policía Ayuda Ayuda No me apagó Me apagó la luz Me va a pegar Rorro La habitación es esa, ¿no? No, 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 no Eh, eh, eh ¿Quién se echó un pedo? Corre, corre, corre Quédate Que la noche Sin ti duele No estoy, no estoy No estoy Vamos, vamos por la ventana Corre, corre, corre ¿Dónde era el cuarto? Acá Acá, 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 acá Abre, abre, abre Encierra Salta, salta, perro Eso, eso Me ha metido un palazo Hola Hola, soy Ecejas A ver ¿Dónde estoy? No veo nada Un pungolazo de Messi Sí Me corro El que se va a correr soy yo Porque tengo que escapar de la loca esta Loca, loca, loca Estás loca Taxi ¿Dónde voy? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Ah, mierda, mi oreja! Corre, corre R con R Corre Pablito clavó un clavito En la cabeza de un calvito En la cabeza de un calvito Clavó Pablito Un clavito No sé para dónde estoy yendo, eh No sé para dónde estoy yendo, compa ¿Para dónde voy? Oye, compa Oye, compa Oye, compa ¡Ey, la policía! ¡Eh, eh! ¡Police! 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 ¡Sush! Oye ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Policía ¿Te gusta? ¡Policía! Si no, eso te gusto, yo ¡Policía! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Ahora es policía? Esta chica es todo Es todo ¿Qué le pasa? ¿Y ya? Oye, ¿pero qué le pasa? Es todo Esta chica es todo Es policía Cocina Hace focos Encarcela Boxeadora Mira, también es bombero Ha quemado todo Oh, me corro ¡Mi mano! ¡Mi mano! Y así Roló se comió a Pablo XD Se la comió, mira Se la comió Miedito Pero, pero Está bueno, está bueno Mira, mira, mira Se la comió Escrito y dirigido Por Maximus Ah El agente Maxo Lo hizo ¡Qué pro! ¡Qué pro! Oye, ese perro Sabe cosas, eh ¿Va a ser un juego corto? Bien Y le manda a Pablo Como que Así Programado por Troyer Oye, qué pros, eh Qué pros Buen juego Buen juego Muy corto Bueno El pobre Pablo Muerto Su mano ahí Su mano ahí Terrible Buen juego Vamos a aplausos ahí Bien Buen juego Buen juego Buen juego Bueno, por lo menos Tiene salsa Esta vez Los Spaghetti XD Bueno, por lo menos Ya no va a comer Spaghetti Va a comer otra cosa Un chicharrón O mano asada ¿No? Manos de puerco Patitas de puerco Va a comer Salir Ahí parece policarpio Mira, ahí parece Pol Polis Pol ¿A dónde crees que vas? Tengo cosas que hacer Déjame ir al Al infierno, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡George! Mira, hay un tiempo ahí ¿Pero qué es? Mangel, ¿qué es? ¿Qué es, Mangel? ¿Qué es? Me ha pegado Corre, corre, corre ¿Por qué hay un contador? ¿Qué es de Grefg? 35, 34, 33 Son las 22, 3, 4 Está vivo Estoy vivo Ah, está que Que se regresa Otra vez, ¿no? Mami, ven pa' acá Mami Soy tu novio El Pablo, mami Oye, estaba bueno El juego, ¿eh? Muy bueno, muy bueno Muy bueno No te puedo decir Si van a devolver su dinero No, el dinero es mío Se lo mandé A la cuenta sabrosa Esa que ni siquiera Sé si existe o no Oye, ¿te imaginas Que realmente Te transfieran ese dinero? ¿Te imaginas? Sería hermoso, ¿no? Seríamos millonarios Por jugar un juego, ¿eh? Ande, Brandito No te vayas No, no, no Todavía no me voy Pero Pero si está funcionando El internet, ¿eh? Oye, gato De verdad Hemos sufrido un montón Unas semanas Sin internet, gato Una semana Ha estado No, más Desde el día 13 Más de 10 días 11 días sin internet 11 días sin internet Brando Y al fin Hoy día lo solucionaron De momento va bien De momento va bien Pero todavía no me cambian a la fibra Yo no sé qué voy a hacer Todo por vivir en la zona donde vivo Y no es mi culpa No es mi culpa No es mi culpa Te pasó lo mismo que a mí hace tiempo Es que, ¿sabes cuál de qué es lo curioso? Que sí tenía internet Para ver cosas y descargar Pero no tenía internet de su vida ¿Sabes? O sea, de su vida No había nada O sea, no podía enviar archivos No podía enviar documentos No podía entrar a reuniones de Zoom Porque no podía yo enviar datos Pero sí recibirlos O sea, podía haber TikToks Mis pornales normales Los podía haber ¿No? De bajada, de bajada De bajada, si había De bajada Pero no de subida O sea, es como que No quería subir Como que Se quedaba ahí a media cuesta ¿Eh? ¡Cállese mamahuevo! Está bien, está bien Me callo, me callo Ay, de verdad Oye, ni siquiera puedo jugar El Fortnite Porque lo he dejado Mi consola la he dejado arriba Cuando el tercer mundismo Atacó tu casa Y se llevó al internet Ay, mira el George Ahora habla del tercer mundismo El George ¡Ja, ja, ja! Inche George Habla del tercer mundismo Porque George Ahora es de Francia Porque le, le George Le oui, oui Primer mundo Y come caracol ¿No? ¡Ja, ja! Inche George Inche George Te burlas de nosotros Porque estás en Europa Mamahuevo ¿Eh? Mamahuevo Pa ti, George Pa ti Pa ti Oye, ¿habrá alguien jugando El Gartic Fonts? El Gartic Fonts ¿Habrá alguien jugando Gartic Fonts? Porque encontré un chico Se llama El Show Su canal se llama El Show Oye, espectacular ¿Cómo que los Javibis? ¿Estás ahí en Arabia O algo así? Oui, oui Buongiorno Le yoruché Le yoruché ¡Ja, ja! ¡Javibi! ¿Cómo que estás con los Javibis? ¿Qué es esto? Temazo, ¿eh? Temazo Oye, ¿y si que te ha sido Arabiado, George? ¿O qué? Salame ¿Cómo? No hay nadie jugando Un Gartic Fonts Hace tiempo no jugó Un Gartic Fonts Una partidilla ahí Y nos vamos Nos vamos Solo hay un güey Pero no creo que este güey Me deje entrar Solo hay una persona Jugando Gartic Fonts En todo el planeta entero ¿Quién es? Mente enraizada Está jugando Gartic Fonts Pero hace ya dos horas Y media se va a ir Eso es lo que quiero saber George ¿Qué eres? ¿Eres Arabias? Eh, ¿qué estás hablando, George? ¿De dónde abre? ¿Por qué hablas de Ziz? ¿Cómo se descarga Se descarga el Gartic Fonts? No necesitas descarga Tú entras a la página De Gartic Fonts Que está aquí Mira, ¿dónde está? El 4 Ponemos acá Eh, espera Vamos a capturar Ventana Ahí, ahí, ahí Y entras a la página De Gartic Fonts ¿Qué es esta? Y ya Pones crear sala Y juegas No necesitas instalar nada Mira, en todo el mundo Hay una sola persona Jugando Gartic Fonts ¿Qué pasa? Se le pones la O sea El link es Gartic Fonts ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí te lo mando Ahí te lo mando Ahí te lo mando Tómalo Tómalo Pa ti Pa ti solito Pa ti solito Oye, George Sí, hay que jugar Pero es que el George ¿Qué era? Es George Ahí Mira, no, el reloj Ni siquiera me he puesto Mi reloj 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ya es medianoche Nadie juega de noche Claro, en Europa Ya son las 12 George Ahorita son las Medianoche Ahí donde estás tú Y el Brando Creo que está solo Con su móvil ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está el Burry? ¿Dónde están los demás? Es que es el problema Porque han entrado hace tiempo Ya no vienen a ver Ya no me vienen a ver Porque soy tía Paola Ando trabajando ¿Cómo que andas trabajando, George? Por dos Por tres Eh, pues por cuatro Por cuatro Por cinco Y el bot Responde por seis Por siete ¿Qué pasa con el bot? Y te responde el bot Y te responde Por ocho Suficiente Ya cálmate Parecemos un tren sexual ¿Cómo? ¿Qué pasa con el bot? Oye, espectacular el bot ¿No? Te responde Suficiente Ya que parecía un tren sexual ¿Cómo sería un tren sexual? Uno que te la mete Y el otro te la mete Y se la mete el de atrás Y así enseguidamente ¿No? ¿Las salas son por códigos? Creo que sí A ver Ah, sí Te da un link Mira, pones crear sala Invitar Y te genera un enlace Si quieres jugamos ¿Eh, gato? Una partidilla Y le jugamos Te mando el enlace acá Y si quieres entrar Espectacular Por aquí pasó un robot De Tesla Así es lo más chill Claro, escuchando ahí Un perreo, ¿no? De reggaetón Ya, pero te veo por el celular No te preocupes Papi, de verdad Estoy muy agradecido Con que me estés viendo Oye, me da nostalgia Porque hace tiempo Que no abrimos directo Mi 11 días Sin abrir directo Por el pinche internet Estaba pensando Hacer un IRL Yo jugando un IRL Caminando por las calles Pero todos estos días Está lloviendo Ahora es más Caen gotillas Caen gotillas Caen gotillas Pero y dije No, si es que voy así En lluvia Se moja el móvil Y pues este teléfono Es muy delicado Creo, ¿no? Tú sabes Me muero Me muero Qué temazo Oye, ¿y Ada? ¿Y dónde está? Acá igual Mándanos el link Mándanos el link Aunque creo que lo va Uff, qué temón, men Temón, Brando Temón Qué temazo Espera Sale y vale Sale y vale Se supone que estoy entrando En verano Uff, es que el veranito Con lluvia Es lo mejor del mundo Es que a mí no me gusta El calor No me gusta el calor Sudas como un puerco Ahí en plena acción Temazo, ¿eh? Qué temazo George, ese tema Me hace recordar Cuando estabas en colegio Qué temazo ¿Cómo? Como cerdos Como cerdos ¿Se puede jugar en celular? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y es más Si tienes una tablet Con lápiz óptico Es mucho mejor ¿Qué hace un pez en el mar? Nada Nada ¿Qué hace un pez en el mar? Pues nada Vaya tierra de chiste Vaya mierda de chiste Vaya mierda de chiste Ok, ok Dale, dale, dale Gato, gato, gato Oye, gato ¿Y de dónde eres, gato? Cuéntanos Cuéntanos de ti Queremos saber de ti Y te pongo una luz Amarilla para ti A lo mejor Rosadita Como le gusta el verano Tomen agüita Sí, sí, sí Tomen agua, ¿eh? Rosadita Soy de Chile Qué grande, gato Grande Oye, eres el primero Que nos ve de Chile, ¿no? Mira, Brandito de Argentina El George está en los Javibes El George ¿Qué hora trabajas? Creo que está trabajando Ahí en ese perro En las Arabias Terribles, terribles A ver Acá La vencí las manos En todo momento No sean puercos No sean chanchos No sean puercos No sean puercos A ver, gato A ver, gato Mándanos ahí Que no me queme Ah, no Que no me queme Este Eida Eida vive en los United Que no ha entrado Eida No sé qué pasa Eida ¿Dónde está Eida? Eida 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 Por aquí Inventando camellos ¿Cómo? O sea, ¿en serio Te has ido a Arabia? Cualquiera se va a Corea, ¿no? Cualquiera se va a Corea A Corea del Norte ¿No? O a Rusia O a la... Ya, espera Vale, 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 gato Vale, gato Vale, gato ¿Sabes que importan arena? ¿Se cotiza igual que el litio? ¿En serio? Te supongo que para hacer vidrio, ¿no? ¿Para qué más podría hacer vidrio? Esa, la arena pura esa Porque no es arena sucia Que yo sepa Traen arena desde Australia Con eso arman sus islas Únanse, únanse ¡Ay, claro! Únanse, únanse Iniciar sesión Conectando Ahí está un gato editero ¡Qué grande! Vamos, vamos para allá A ver ¿Un pony pobre plantando? No, no, no Vamos a poner otra cosa A ver Pues... ¿Qué podemos poner? A ver El brando No, no lo conocen al brando Una botella Una botella Con bigote Y ya está Así de fácil Inicie Yo ya estoy Ya estoy Ya estoy Mira, ya estoy Ya estoy Es más, le ponemos ahí Es más, le vamos a poner En game Ahí va Ahí va Salte bro Que me sale Pipi Salte que me sale Ya, me salgo Me salgo Me salgo ¿Cómo salgo de acá? Ahí vale Vamos a X X X X X Vamos a cambiar De color verde No me diste chance Para el otro día Será Jajaja Vinche bot No, ahí va a mandar Otro link Ahí va a mandar Otro link El gato El gato sexual Oye, ya me había olvidado Hasta de hacer stream Ya me había olvidado ¿Qué más tengo por acá? Ah, jaja El pendejo El pendejo Ah, no me diste chance Ah, vale, vale Pensé que era Porque estabas entrando Al Gartic No, pero si jugamos Una partidilla Va a venir gente Y se van a unir Ya verás Ya verás Que se van a unir Ahí hay mando link Vamos a entrar Una partidilla Un dibujillo ¿Pero por qué Se cierra la sesión? ¿Por qué se cierra La sesión? Felicitá 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 Temazo 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 A ver A ver Yo, 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 yo Felicitá El interno de Jimmy Está colapsando ¿Qué, en serio? No, no, no Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Cambio de temática La que tú quieras La que tú quieras Y como somos dos Podemos dibujar Pues algo Cualquier cosa ¿Qué, en serio? ¿Está cayendo? ¿Brando? ¿O qué pasó? No, yo veo que está estable Está estable ¿Ves? Está estable Tiempo Normal ¿Qué? Secuencia Escribir y dibujar Vale, vale, vale Sí, tienes razón Hacer el internet ¿Cómo? No tengo ni un fotograma Perdido No me mientas Me estás mintiendo Mamahuevo 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 No, pero no soy yo Debes ir ahí El Grinch ¿Cómo dibujé? ¿Cómo era el Grinch? ¿Cómo era el Grinch? No me acuerdo Es que no me acuerdo ¿Cómo era el Grinch? ¿Se congela unos segundos ¿En serio? Ah, verga No, pero yo lo veo bien Yo lo veo bien Es que no me acuerdo ¿Cómo era el Grinch? Pero vamos a intentar Una cara así Un pelo así Todo es sabroso Creo que sus orejas Eran así, ¿no? Tenía una garganta así Un zapato Ahí, ¿no? Ahí, ahí, ahí Porque tiene ahí Su panza, ¿no? Y luego se resume Pues claro El Grinch era verde Claro que era verde Tenía como una nariz así, ¿no? Y una cara así No, no, no La boca no era así Era como que así Así, ¿no? Más o menos Más o menos What the fuck Es un Grinch culo ¿Qué quieres que haga? Y lo pintamos de verde Y lo pintamos de verde Ahí, ahí, verde ¿No se pintó esta parte? ¿Por qué no se pintó? Uf, qué temazo Claro, su ropera Así roja, ¿no? Tenía un jean azul Y zapatos negros ¡Qué temón! Es así, ¿no? El Grinch El Grinch es un Shrek Pero flaco Pues así, ¿no? El Grinch Con pelo así A ver qué ha dibujado el gato A ver qué ha dibujado el gato Esperando a que la fritina le vea El Grinch culo Ahí va Ahí va Ahí está Ahora sí Oye, pero no tengo fotogramas perdidos No sé si soy yo, ¿eh? Y está bien Está bien Yo lo veo bien Bueno, pues Así es el Grinch, ¿no? Ah, no, pues Le faltaban sus Tenía cejas, ¿eh? Una botella con bigote ¿Pero eso qué? ¿Pero gato? ¿Qué es eso? Parece el brandomeando Con su picha ahí Agarrándolo Una más, una más Y ahí no va, ¿eh? Porque si dice que está fallando el internet Pues F No está bien el celular No está bien del todo Estoy en celular Oye, pero el celular es más fácil, ¿a pa? Es más fácil Bueno, para mí Para mí no sé No lo vería más fácil Es lo mismo, ¿no? Es que voy a dibujar Vamos a poner a Eric Carman No Algo fácil Eric Carman Eric Carman Y carita feliz Listo Es muy fácil hacer a Eric Carman Son puros circulitos Thor comprando tortillas Es una tefra 26 Es una tefra 26 Tefra Penis con bigotes A ver, inclinen Ya vamos a ver acá Ahí está el puesto de De tortillas De tortillas Ahí va, ahí va 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 Obladí Obladá No, así ¿Alguien pisó caca? Brando, ¿viste tú? Brando Tortillas El Thor ¿Ve? Así, así, así Y son tortillas Y ahora Thor Ahora Thor Así todo mamadísimo, ¿no? Todo mamadísimo Con su tortilla Su tortilla doblada Porque sí Ahí va, ahí va Pecho así de Thor Espalda ahí bien culón Bien culón, así Zapatos de Thor ¿Pero cómo se viste Thor? ¿Cómo se viste Thor? Creo que tiene pantalón negro, ¿no? Así Parece, parecen como hotcakes Parecen hotcakes Hotcakes A ver, ¿cómo es Thor? ¿Cómo es Thor? ¿Cómo es Thor? ¿Tiene armadura? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no No me permite No me permite el control Z ¿Qué pasa? Así Hace un peinado Bien sabroso ¿Cómo es que es? A ver, vamos a ponerle Su pelo rubio Así Porque es Thor Su cara No, hombre, no No, hombre, no No Ahí va, ahí va Y rojo Porque sí Eso, eso, eso Qué grande Qué grande Vaya, qué grande Thor comprando tortillas Espectacular Un poema para ti, Jenny ¿Pero por qué hay, Betty? Las rosas son rojas El viento se mueve Yo seré el seis Y tú el nueve ¿Qué? Captus 546 Muchas gracias por ese follow Bienvenido Ahora se te va a crecer El pilingo 5 centímetros más Por habernos seguido Se me olvidó ¿Cómo se te va a olvidar? ¿Cómo se te va a olvidar? El karma Si está acá Si está acá Míralo Eh Enfócame Enfócame bien No, enfoca Enfoca, coño Eh Bueno, enfoca Mierda Creo que hay mucha luz Muchísimas gracias, Captus Te doy unos besos Besos en las axilas Por ese follow Muchas gracias Muchas gracias Te mando unos besos A ver Un dibujo Hay uno rapidísimo Puedo jugar Entrale, papi Entrale, papi Ahí está el link Te lo mando, si no ¿Cómo? 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 Vamos a mandar por acá Creo que había mandado ahí Este El gato Este es, ¿no? Ahí Y ahí Ya Sí, ya hay tiempo para escribir Ahí está, ahí está A caballo regalado Y con el mazo dando Qué buen porro A ver Un gato Mamadísimo Y ya Y ya Pelota golpeando a una persona Está facilito, ¿no? Captus, Captus Ponemos una boca así No, le ponemos acá así Que se le Se le salió un diente, ¿no? Se le salió el diente ahí No Así Una nariz así Unos ojos así volando Saliendo así Porque le han pegado en su En su cara Con un balón No Ahí Un peinado así Brutal Y le ponemos el balón así Mientras Así Así Y ponemos el golpe Abduzkan Abduzkan Le ponemos Marcas de balón Así Para saber Que es un balón, ¿no? Porque si no le pongo marcas No voy a saber Que es un balón Pues Será así, ¿no? O a lo mejor Le ponemos al balón De Pixar, ¿no? Le ponemos ahí Una raya Fua Así era, ¿no? El balón de Pixar Algo así, ¿no? Algo así Qué buen tema, men Qué buen tema, men Ay, no puedo pintar ¿Qué es esto? No puedo pintar ¿Qué es esto? Ay, Dios mío De verdad Ay, de verdad Estás muy fumado Y mi equis de Pua Demasiado, creo, ¿no? Y la flecha más amarilla Pero se ve bien Mira, mira Pua Y la sangre, la sangre ¿Qué dijo el brando? Seguro Pua Pua La sangre Pua Pua Y las venas Las venas del ojo Así que le cayó Un pelotazo Espectacular Te asusto Oye, entrale De teleta Ahí el link ¿No? Un gato Pelota Golpeando Una persona Pua Espectacular Dibujazo Dibujazo Un gato mamadísimo Oye, pero ¿por qué no me ha dejado pintar Colorear nada? ¿Qué modo de juego era? Aparecen los dibujos del George Es que yo sé los dibujos del George Y yo me acuerdo que tus calaveras Las calaveras del George Las calaveras del George me mataban Una calavera con carita feliz Sigue dibujando Moderación Desactivado Está bien Está bien Este es, ¿no? El link Este es el link Este es, ¿no? Si quieres entrar Pues ahí está el link I hear you 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 Mandelink Ahí está el link Oye, Brandito Muchas gracias Por eso Por esos vitazos, papo Ahí está Captus Gracias, Brandito Manda un beso En tu estilo La peluda, Brandito Espero que te haya rasurado Espero que no esté haciendo mucho calor Para que no sudes Y pues se te pueda dar el beso Ahí con lengüita Muchas gracias Por esos vitazos Brandito Gracias Superman joven bailando No, 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 no No creo que ponga eso Pero es Pues Rodolfo De la Auron Playas Ahí está Rodolfo Sí, mira Ahí está su cara No, pues está toda peludosa Cara sonriendo ligeramente Está toda peludosa Ya no importa Con tal de que no esté sudada Entra, grande Brandito Por los vitazos Mi cuenta se bloqueó Pinche Paypal Y banco azul No puedo cargar bits Solo por ahí Brando ganarás Apenas vi Este streamer Es que Estamos abriendo Después de tiempo Porque no tenía internet Y este streamer Es este Vamoso de acá Mira, si lo ves Con tus lentes de bobo Así Así Porque es un bobo Es un bobo Y su gorra Su gorra característica Con cejas Claro Claro, tengo cejas Así Así Como dice DJ Mario A mamarla A mamarla Ahí está ese streamer Que dice Ahí es Su pescuezo ¿No? Su pescuezo Un saludo Un saludo Para este grupo De imbéciles Y su gorrita Ahí de siempre Característica Los cinco pelos De chiva Que tiene ¿No? Así Y su sonrisa De bobo Así Así Y su cara Porque siempre sonríe Y acá Un granito Que le salió El otro día Pero ¿Por qué no puedo colorear? ¿Por qué no puedo colorear? ¿Qué pasa? Y los cuernitos Cara pensada De cara de payaso Y los cuernitos Los cuernitos Ahí Ahí Y con rojo Lo pintamos Pero así Espectacular ¿No? Ahí está Bien sabroso Así 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 Eh No No Mierda No Eh ¿Para qué soltadome? ¿Para qué soltadome? ¿Pero por qué no se puede pintar? ¿Qué pasa? ¿Qué suena? ¿Qué suena mi móvil? Y mi cara así 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 vamos a hacer Un efecto Como que estaría Coloreado Y acá Ponemos aquí Te quiero Y un corazón así Espinado Espectacular Espectacular Pinche vaina Que no puedo Esolver Del trabajo Por ahí andan Despiertos Pues claro Son las 6 de la tarde No son las 5 y 25 Acá Acá lo único que podría dormir Es el brando Lávese las manos ¿Y esto qué es? Una mongas Latilleando A un señor Entre paréntesis Ponemos Terrible Exacto ¿Allá dónde? Acá son las 7 y 25 No entendí Yo tampoco entendí No entiendo nada No puedo con mi vida Brando ¿Qué temo? ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? El gato editero Oye, buen nombre, ¿no? Había un chico Que se llamaba El gato con pulgas Que nos ayudaba En Silent Hill Un pez pescando Y pensé que era un Amon As ¿Qué es eso? ¿Captus? ¿Qué es eso? Pensé que era un Amon Us Latillando a un señor Parece un látigo Oh my god Es tan fácil hacer al Rodolfo ¿Quién es? ¿Debron Play? ¿Debron Play es Rodolfo? Este, este, este Este, este Pues yo, yo, yo Este es Rodolfo Tan fácil hacer una cara De un monstruo Con pelo rojo Se congeló la pantalla Cara pensativa ¿Cómo que se congeló? No ¿No se congeló? Yo lo veo fluido, ¿eh? Yo lo veo fluido, ¿eh? ¿Eh, Brando? ¿Eh? Apenas Es mi cara Te quiero He sido yo A ver, ¿cómo entro? Un extremo es normal No, claro No es normal No es normal Es un bobo ¿Ves? Sí se ve Sí se ve, Brando El surión Buenas tardes Pásele, caballero Pásele Claro que sí No, no, gato No, quería entrar El surión Gato 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 Oye, me estás mintiendo, Brando Que se cuelgue a la pantalla No se tilda la pantalla Mamá huevo Vamos a terminar rápido Porque solamente somos tres Vamos a acabar rapidísimo Vamos a poner una frase rápida Pues 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 Un cerdo Un puerco Un puerco Y nada más Ya está Eso es todo Eso es todo Ahí vamos a terminar rápido Somos tres Mira, ya está Ya lo están acabando Danos chancecitas Danos chancecitas El surión Un impostor mata Toda la nave Y gana el streamer ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? Es que no puedo pintar ¿Por qué? Gato ¿Por qué no puedo pintar? Gato No puedo pintar Gato Gato ¿Por qué no puedo pintar? Gato Gato ¿Qué no puedo pintar? ¿No? Literal Este juego atrae gente V Sí, no Es que aquí no le gusta Aquí no le gusta Gartig Fong Está loco Si no le gusta Gartig Fong ¿Eh? Gato Victoria Miau Van a dibujar un chiste Tipo tu madre Van a dibujar un chiste Tipo tu madre No, no Hombre No, no creo ¿Eh? No creo ¿Eh? Acá somos respetuosos No Bájale ahí Ah ¿Quién fue? ¿Quién fue? Brando Brando Ya sufrió ahí el color Y ya está Eso es todo Listo Ya está Ya está Es que no puedo pintar Gato No puedo pintar Has quitado la opción de pintar ¿Por qué? Gato ¿Por qué? Gato Uff Este tema es sabrosísimo Sabrosísimo Que temardo Que temardo Que temazo Que temazo Que temazo Más bien Más bien Están dibujando el cactus El cactus Está demorando el cactus Oye gato Ponle forma normal Para pintar ¿Cuál es el link? Ahí te lo mando Ahí te lo mando De Terremoto En Chile ¿Qué dice? ¿Que eso es un osito? Un osito diciendo Ahí te mando el link ¿Qué? Me 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 tomó Chile Creo que existe el link Ahí va el link Ahí va el link Ahí va el link Ahí va Ahí va Ahí va Terremoto 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 No sé Yo decía Veía como que Algo de moto Es esa tipa Ah Es la bandera De Chile ¿Pero qué dice? Ahí terremoto Dice ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo dice Metimoto Oye gato Ponle Ponle el modo normal Ahí va a dibujar Al brando ¿No? ¿Ves? El brando El brando Ese es el brando Es el brando Es el brando Impostor mata a toda la nave Y gana el experimento Impostor mata a toda la nave Ahí está Ahí está Sí Gato Ah Sí se entendió Sí se entendió Ponle normal Ponle normal Ponle normal gato Ponle normal gato Para vos No para ti Para ti Maricoma Pingu Volver No no Espera Espera ¿Qué pasó? Ah Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Peínate Sacala Para de la chipotrufia Brando Peínate Ponle normal Gato Es que era una frase Voy a hablar en hilos Un pingüino ¿Cómo es la U? ¿Cómo es la U de pingüino? Yo al menos Tengo pelo Yo no seguro Yo sí tengo Tengo más pelo Que tú Solo que uso mis gorritos Para que no me duele Mi cabeza con él Estoy jugando Gartinfo Pero Pero Ahora sí se puede pintar Ahora sí se puede pintar A ver la calma La calma 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 Que no pande el cúnico Ponemos el monitor Del streamer Ahí Calva Calva Ahí 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 ¡Martifon! ¡Eso! El teclado Ahí Ya no le haré otro monitor Ni otro monitor Ahí solo No voy a La verga Ahí va Ahí va Ahí va Mi gorrita Mi cara De bobo Parezco anciano ¡Qué mierda! Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va La chiva La chiva No puede faltar eso No puede faltar eso No puede faltar eso Zapato De streamer Y zapato de streamer Y el logo de Twitch ¿Cómo es el logo de Twitch? Ah Espectacular Y los cuernos Y los cuernos Los cuernos ahí No No Es con negro Es con negro Pues hagamos El amor Polar El teléfono Y la capucha Oiga payaso Va a hacer una canción Como esta Es sencillo Tiene que volver A nacer Hambre y sueño Lo que usted tiene W con Yandel Daddy Yankee Yo A ver No me ha dejado terminar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un soldado Un soldado con traumas Terribles De guerra Entre paréntesis Es terrible Terriblísimo No Ah No parece un soldado Que está sentado En una silla Imaginando que Que mató a alguien ¿No? Eso parece Eso parece Eso parece Eso parece Indicador ordinal Femenino Indicador ordinal Masculino Patricio está haciendo Babosadas Y se harta Bob Esponja Ve como dibujamos A Patricio Bueno Hacemos una panza Así Es más triangular Más triangular Así No Así No Espera Vamos a ver La de acá Así Así No Así Y sus piernitas Así No Ahí Ahí Sus cejas Son una seta ¿No? Y es redondo En su cara En sus ojos Así Y la babita El ojo Y su mano Ahí Exacto No me va a alcanzar El tiempo No me va a alcanzar El tiempo ¡Pirri! Papu ¿Cómo estás? ¡Pirri! ¿Pero qué colores Son sus pantalones? De Patricio No me va a alcanzar El tiempo Para ser ¡Pirri! 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 ¿Qué tal estás? ¿Pirri? Bien ¿Qué vas? Muy bien Papu Muy bien ¿Cómo estás tú? ¿Pirri? ¿Cómo estás tú? De tiempo Te veo ¿Pirri? No 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 Se me acaba El tiempo Se me acaba El tiempo No 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 Me alcanza El tiempo No Me alcanza El tiempo No No Se me acaba El tiempo Se me acaba El tiempo Terrible Yo bien Y vos Muy bien Muy bien Pirri Qué gusto Verte Papu ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal está todo? Papá Un gato Ditero ¿Cómo ves Poca y Patricio Si salió Si salió ¿Eh? Por lo menos ¡Súreos! Bien Qué grande El Pirri Que nos Pesota Se parece que estaba metiendo la mano A la nariz A la nariz Picándose los mocos Este me va a nojar tiempo Pero vaya mierda de dibujo ¿Eh? No Es el logo de Twitch No Era una cámara El Jimmy Y PC Qué genial Mire Muy rico Qué tal estás Pirri Qué nos cuentas Pirri Qué nos cuentas Ojo Qué le ha atinao Qué le ha atinao ¿Por qué está parado? Porque no No podía dibujar la silla Porque hay poco tiempo ¿Qué es esto? Capos Mamado 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 Pinguino mamado Pinguino mamado Esos pesas Esos pesas Oye una más Tiene sangre en los ojos Es que cuando carga Cuando carga el peso Casi se le chispan los ojos Unita más Unita más Papos Unita más A ver Vamos a poner ¿Qué podemos dibujar? Que sea fácil Facilito El trazo malvado Listo Listo Es que tiene los ojos De repente se ha fumado Un porraco Pirri De repente se ha fumado Un porraco Pirri Puta Qué rico Brando Por favor Necesito pito Necesito pito No me muero No me muero Ay Dios mío Ay Dios mío Abrió Bombardear País Ok El que quieras El que quieras Se nos pone Que quieras Vamos a poner ¿Por qué no A Hogwarts? Para que no haya problemas Ahí el río Usted se tiene que arrepentir De lo que dijo XD ¿De qué? ¿De qué? ¿Brando? ¿De qué? No voy a permitir Que me existe Este nuevo Viejo sabroso Así Así papi Así Ahí la puerta De Hogwarts Imagina Imagina Que esta es Una torre ¿No? Una torre Y aquí hay un avión ¿No? Así Terriblón Con sus alas De avión Terriblón Así Y su ala De avión Terriblón Que está botando Una bomba Terriblón Así Con cara Con cara ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con cara Ahí todo sabrosón Acá le ponemos Una ventanita Ahí a Hogwarts Claro Y acá Como castillo ¿No? Porque es un castillo Espectacular Le damos acá Agua Agua Aquí Y el color del castillo Tiene que ser Color castillo No Esto no Esto no Esto es café 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 Soso Y esto amarillo Porque está prendida En las luces Claro Y esto Está quemando Todo Ponemos amarillo Para que sea Más fuegoso Más fuegoso Por ahí Por acá Casi fuego Fuegoso Ahí va Arte bonito Se parece a la bala Del Mario Bros Bala No Si Si Esa era la idea Esa era la idea Bala Bala Dibujando En Gartic Phone X X X Arte bonito Arte bonito Arte bonito Arte bonito Temazo ¿Qué temazo? Al otro El stream silenciado Por copyright Y Metiéndose una Una ¿Qué? Una hamburguesa Una hamburguesa ¿O qué? ¿Qué podría estar Metiéndome En mis orificios Vírgenes? Nada Que no sea Una hamburguesa ¿No? Que no sea una hamburguesa Eso es lo que Si quiero meterme Ahorita Porque tengo Mucha hambre Mi hermosa boca Mi garganta Hermosa Y mi nuca Hermosa Mis dientes Hermosos Que vienen por acá Sabrosos Y mi felicidad Notoria Y mis dientes Hermosos Así de De arcángel Pa Esos son mis dientes De arcángel Pa Por acá abajo De algún lugar Mágico Sale una mano Así Que está agarrando Una hamburguesa Así bien sabrosa Con sus Carnes Así Y su tapa De hamburguesa Sabrosa ¿No? Y puntitos ahí Porque Es el ajonjolí Entonces Quitamos Vaya mierda De cara Los cuernos Los cuernos Los cuernos Eh No Eh Me he equivocado Me he equivocado Ahí el cuerno Uno Y el cuerno Dos Espectacular Va Y la chiva La chiva Esa es Esa es Apá Acá falta algo Falta algo Ahí Ahí Dale acá Pintamos acá Toda la casa Pintamos Toda la casa A ver Color carne Carnienta Este es color Lechuga Lechugosa El pan es más Más color Es al revés Este es el color Pan Y este es el color Carne No No Ahí 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 Bien sabroso Se está metiendo Una Se metió Una Hamburguesa Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Esto es Espeluznante Le pintamos así Espectacular Qué sabrosura Dios mío Qué sabrosura Y tú lo viste En directo Papi Tú lo viste En directo Bueno tú lo viste Con tu amigo Pero qué pasa Qué es eso Ay por qué soy yo Por qué soy yo Una Hamburguesa Una Hamburguesa Cochino No ni tanto eh Ah qué bonito Es que hay poco tiempo Poco tiempo Para dibujar algo bueno Esos cuernos Me parece un toro Eh Me he suicidado Mira se está colgando Del pescuezo Que me he matado Me he matado Mira Me he matado El burión Pues escogí Hogwarts Ahí está bombardeando Hogwarts Espectacular Espectacular Chiquirito Buenas tardes Caballero Caballera Bienvenido Bienvenida Pásele 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 Hay espacio Hay espacio Hay espacio Y bombardea Pero Y bomba También pone bomba Simple Simple Es un dibujo simple Dibujar Pero por qué yo Otra vez Oye pero se está repitiendo ¿No? El dibujo Pero juega la siguiente Ronda Dale a pa Dale a pa La siguiente ronda Entrale Ahí está el link Lo tienes No no Venga Gato Pero espérate Gato Tenía que entrar El chiquitiruto Vale Una rápida ¿Ya? Un ratón Y ya Simple Ahí lo acabamos Rapidísima Somos cuatro Nada más Esta más Y ya no vamos Porque ya Me duele mi cabeza Ya renegado mucho Porque no tenía internet Desde el día 10 Estamos volviendo Recién Joder Joder No me enseñé La dirección Solo me falta La pita Arcángel Pa Es ¿Por qué golpearía un gato Desde un balcón? ¿Por qué golpearía un gato Desde un balcón? La amiga Repiro El VIP Se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel Un gusto Un placer Ey Mi nombre es Papá Un gusto Un placer A ver Luca Steakback Bye Yopa Ey amiguito Muchas gracias Angel Angel You love Thank you Por el follow Papi Le metemos un puñetazo Ahí a un gato Dice ¿No? Fuá Tirado Nadie Estoy ya No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No qué? ¿No qué? ¿No qué? El gorrito No puede faltar Mi gorrito Aquí se acaba El tiempo Ahí se acaba El tiempo Ahí El ojo La chiva Yo soy un pinche ¿No vas a golpear al gato? Si ya estamos Ahí está golpeando Un gato Desde un balcón Ahí le metió uno Así Puá Puá Y el gato Ahí el gato Ahí el gato Ahí está el gato Y su cola de gato Así Así ¡Ey! Adita Nos estamos Extrañando A lo mejor Muchas gracias Por eso De invitarnos Adita Gracias Abrazo Abrazo Jimmy Abraza Abrazando Un cactus Puerco 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 Y si nos volvemos puercos Hace tiempo que no nos volvemos puercos A ver Espérate Voy a poner acá Angel Puerco Ahí está Ahí está Ahí nos volvimos unos puercos ¿Qué es eso? Angel ¿Qué te pasa? Puerco Ahí está el puerco del George También Mira Volvió el George También está así Volvió el George También Y dice que está en Arabia O algo así Estamos puercos hoy Familia de mutantes De carne Peleando Dice No se diga más Peleando Dice No se diga más Son mutantes ¿No? El metiche George es el metiche Claro que sí Claro que entró Hola Esto imagínate Que es una carne Así bien sabrosa Ahí Ahí Es una carne Peleandera Y mutante Y mutante Abrazadita Muchas gracias Por el abrazo Pero a mí Ya no me quieres dar El abrazo Me paga en la suscripción Esta es otra carne Así bien jugosa Y sabrosa Y bien gordita ¿No? Ah 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 Se están peleando Se están peleando Las carnes ¿Eh? Y aquí el hueso De la carne Bien sabrosona Bien sabrosona Así 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 ¿No es un aguacate? No Es que ahorita Lo pintamos Ahorita lo pintamos Y lo vas a ver No se diga más Ahora sí va a aparecer Carne Mira, mira, mira Mira tú Mira tú Mira tú El símbolo de enojado Esta letra no se ve muy bien Cierto No Carne viva Porque ni sabrosa se ve No está tan sabrosa Pero Lo vamos a volver más sabrosa Vamos a poner un detalle Sabroso Ahora sí se ve sabrosa No Ahí Bien sabroso Y una avena así De carne Una avena de carne Sabrosa Esa es una carne mala No Es una carne Terrible No, no Esto está mal No No, mierda No Éntrale Éntrale Papi Éntrale Ahí Está el leak ¿Dónde está el leak? Meme de los esqueletos papeando Son como rojos No sé qué dibujar Tu polerón es muy difícil No, pero Pero si uso de todo color No solo este Pues azul Rosado y todo Familia de mutantes De carne Son mutantes de carne Son carnes mutantes Como un C ¿Cómo como un C? Ah, como un cactus Sí, sí, sí Eso yo Qué raro que no me han dibujado De puerco, ¿eh? ¿Pero por qué me...? Bueno, Dios Terminó mi arte El surión Gracias Ya te vas, papu Vaya con Dios, amigo Oye, grande Le metí un puñetazo Tenga buen día Surio, muchas gracias Por rezarte con nosotros Gracias por todo, papu Te mando un beso En la nuca No me pegues a mí Pero por qué me ponen Como con dos puntos Surio, muchas gracias Por ese follow Papi Gracias Vaya por la sombrita Y gracias por jugar Con nosotros De verdad Muchísimas gracias Pero acompañarnos Te mando un besote En la axila Pelada Es fácil Fácil dibujar un ratón Y ya Después de dibujar Mitty Mouse y tal ¿Pero esto qué es? Es el brando Es un cerdo ¿Qué es eso? Es el brando Es un cerdito ¿Pero por qué? ¿Por qué soy yo? Es un cerdo ¿Pero por qué soy yo? Y soy calvudo Pero surio Ya se perseguiría este puerco ¿Por qué me dices puerco? Oye, gato, gato Todavía no le empieces Todavía no le empieces Querían entrar Querían entrar Pero vamos a ¿Cómo se envía el? Ajustese la partida Enlace copiado Ahí está No me deja Lo pones de nuevo Ahora, ahora, gato Ahora sí Con más gentes Ya Una partidilla Ya Ahí está Ahí mandamos el link Ahí puedes entrar Y ahí espacio Es que el gato Es el que ha creado La sala No fui yo No fui yo En una sala Fue el gato Ya me imagino Cómo está el gato ¿Qué estará diciendo? Hola, soy un gato Ahí el gato también mandó Hola, soy un gato Y he creado la partida Del Gartic Sí, mi Instagram Es gratis Sí, oye Mi Instagram Por cierto Lo he puesto en privado Me hago cuenta Que alguien está robando Mis fotos Y están creando Tinders 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 con mis fotos Tinders con mis fotos Estoy trabajando Puerco Arróbate No, puerco Tú Alguien de este chat Necesita una cerveza ¿Qué dices? No, no, yo no tomo No, es que voy a entrar Chiquirito Chiquirito Entrale, entrale Que ya lo tenemos Que ir Chiquirito Bueno, yo, puerco Y tú, cerdo Cara de payaso Hey, chiquirito 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 Ahí está, chiquirito Hey, chiquirito Ahí está Mamá huevo Hombre, hombre, chiquirito Bueno, me voy Ya me cansé Bueno, George Ya está Ya está La una de la mañana Donde estás tú Descansa, George Muchas gracias Por quedarte Démosle cinco Chiquirito Cuatro Tres Dos Uno Ya empiézala Empiézala Ya nos tenemos que ir George, gracias por la sub Papi Gracias por el Prime Te quiero un montón, hermano Espero que vengas pronto Cinco anuncios Puta madre ¿Qué crees? ¿Qué como, cabrón? De tus putos comentarios Pendejos, ¿o qué? Jugamos siempre Mañana, mañana Y volví a abrir Voy a grabar Voy a grabar eso Literal Como post Y lo voy a poner Cada en mi Los camellos Deben ser cuidados Descansa, puercos Descansa, puercos Oye, sí Oye, pero ya me tienes Que contar eso De los camellos No te entendí Entonces estás en Arabia O no sé Si te has comprado Un camello Y lo estás criando No entendí No entendí Spider-Man sacando Telarañas Por su Vale, vale, vale Vamos a dibujar Spider-Man ¿Cómo dibujas La cabeza de Spider-Man? ¿Así? Una cabeza así No Ese es Mega-Mente Sería una cabeza así ¿No? Esto Ahí La bota de Spider-Man Ahí Brandito Aprende a jugar Fortnite Come los huevos Ay, Dios mío Ay, Dios mío A ver A ver si me sale Pues no Pero tampoco Estamos dibujando O sea, canción Me hace acordar A GTA V Un temazo Ya, entonces le ponemos Claro, era azul Y esto también era azul ¿No? Con los colores Se identifica rapidísimo Al Al Spiderman Y estaba sacando Y estaba sacando telaraña De sus nalgas ¿No? Así ¿No? Así A ver Y lo pintamos Y lo pintamos Antes de que se acabe el tiempo No, no, no Hombre, no, hombre No, no Se acaba el tiempo No Joder Joder Tío 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 No Tío Blanco 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 ¿Qué mierda es esto? ¿No aparece Spiderman? Mierda Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Y no le he pintado No le he pintado No se me acabe el tiempo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un hippie ¿Ya? ¿Qué suena? ¿Qué suena? No me mires con esos ojos Que me cachondeas Es verdad Es verdad No miren así No antojen Joder ¿Qué pasa? Me mató el bote Con eso De Fernandito Aprende a jugar Fortnite Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajajaja ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a Sujey Sujbet, Sujbet ¿Cómo? Yo me baño cada seis meses, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Pero me baño Ah, ya pasa Si es, ¿eh? No te consta, ¿eh? No te consta Y vayanos Sujbet, la última partidita Y nos vamos, papis, la última partidita Y nos vamos, unida más y nos vamos ¿Cómo estás entendido eso? Una partidita, madre, y nos vamos Y nos vamos, pavo Oye, Ida, la que no se baña eres tú Yo sí me baño, me baño, me baño, bien sabroso Yo me baño bien sabroso ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos dibujar, men? ¿Qué podemos dibujar? Un cerdo, un puerco ¿Un puerco? El puerco araña, men, no, el puerco Potter No lo niegues Yo sí me baño No, no, no te bañas, Ida, no te bañas O llovió, me saludé Ni me saludó No, es que Ida debe estar conduciendo o algo así O debe estar fumando porros No sé Por eso no te ha saludado Ya la conocemos Por cierto, Ida y Brandito también hacen streams Así que si lo quieren seguir Es gratis, ahí están sus canales Ida, guión bajo beats Y Brando 73 Es gratis También hacen streams muy buenos Antes de ayer nos hemos divertido con la Ida un montón Es el mejor stream Oigan, ¿quién? Yo, gracias, de verdad Los quiero mucho Besitos al Brando Ya no la saludo más Pero no pelien No pelien Brando, controles No pelies Mi pescuezo de gavilán que tengo ¿No? Así Le ponemos pelo así Porque sí Espérate Me he hueviado O sea, es una palabra así Bien terrible Vaya mierda de cara, ¿no? Que tengo Bien complicada de dibujar Con gorrito Bueno, está bien Acércate, Brando ¿Cómo? ¿Brando Ligón? Aunque no hay el burri Oye, ¿dónde está el burri? No entró el burri Burri Mis cinco pelos de Shaggy Mis cinco pelos de Shaggy Me fui Te quiero Una hermosa Te quiero Y le pintamos La jeta así Así Porque no, no, no No soy No soy color puerta Aunque parezca No lo soy O tal vez sí Qué temazo, de verdad Qué temazo Y el stream silenciado ¿Te imaginas? Soy alérgico Soy alérgico, cara Revolviéndose de la Alérgico aquí a las mujeres ¿O qué? Así bien sentado Así Sí ¿Cómo, Brando? Entonces ¿Te gusta la berenjena? ¿Quieres decir eso? ¿Que te gusta la berenjena, Brando? ¿Eh? No puede ser Uy Rico Rico March Y March Homero Oye, se me acabó el agua No Pero ya no creo V En fin Todas son iguales Todas son iguales Y Aida no se baña Aida, bañate Bañate Aida Yo sí me bañé Porque hoy llovió Y me mojé Me mojé Un pitufo Que es Los Los papos Los papis No Sí Como un pitufo Streamer, ¿no? Los papas No lo entiendo No, los pates Ah, pero ya Pero ya, ¿qué? Aida Aida Aida, wait No sean cochinos Ok, ya sé cómo dibujar Abre la paella Cómete una huella Abre la paella Cómete una huella Es el rey de las obras Así, así Abrazo Ese rey de las obras Precisamente Ese rey de las obras Para que veas ¿Eh? Ese rey de las obras Soy solo Vamos a polvear Como el perro flaco No No, no, no No sean puercos No sean cochinos Entonces ya Espectacular Qué espectacular dibujo Si lo podía hacer así, ¿no? ¿No? Claro Mucho mejor Mira mucho mejor Más mejor Menos peor ¿O es así? ¿O es así? ¿No? Es espectacular Espectacular Un poema para ti Cactus Quisiera ser brujo Y hacerte un hechizo Para que seas dueña Siempre de mi chorizo A mí que me importa Que come torta A tu hermana Le guardate cuchito Que no torta ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye El bot está bien Bien terrible ¿Eh? Nos estamos regresando De tiempo Y viene Bien terrible Perro ¿Sabes qué bot? Exacto 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 Gane Esta es la ultimita Esta es la ultimita Me duele mucho la cabeza Es que he renegado demasiado Hermanos Hermanos míos Hermosos Un pitufo Y el brujo pequeño El que los intenta atrapar No se llamaba Gargamel Se llamaba Gargamel Y decía ¿Cómo odio a los pitufos? ¿Cómo odio a los pitufos? Ah Cactus Muchas gracias Te quiero Cactus Mondongo Te quiero Te quiero papi Te quiero Gracias Te quiero Hermanos Me dele la cabeza Me voy a morir Cato Me voy a morir Me está doliendo mucho la cabeza Es que he renegado No saben cuánto he renegado No saben cuánto he renegado Estar sin internet Es bien jodido El puerco potter Y he estado Sin internet Once días Y hoy Hoy en la mañana Se cortó Pero para siempre Pero por qué me dice No Oye 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 Gato Cactus Subjet Muchas gracias Muchas gracias por pasarse Te mando un beso Te mando un beso en la oreja Te mando un beso en la oreja Espero que te la hayas lavado bien Porque sabes que yo Porque sabes que yo meto lengua De la oreja Gracias A Dios me la pasé bien Oye Yo también la pasé bien con ustedes Muchas gracias Espero verlos pronto Saben que también nos falta jugar El Silent Hill Que lo hemos dejado El Silent Hill 2 Así a medias Porque no hemos podido avanzar Y el terror que hemos jugado hoy que también está muy bueno el terror les dejo con esta canción muy hermosa como ustedes nos vemos hasta la próxima vez gente hermosa les mando un beso muchas gracias por la campaña no voy a tomar una pastilla porque me está matando el dolor de cabeza renegado demasiado no se imaginan cuánto los quiero mucho cactus muchísimas gracias papi papi mami hermosos hermosa gracias no sé no sé no tengo más palabras para agradecerles que estén aquí conmigo los quiero un montón